Eugenio Derbez se mete en tremendo problema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El productor de televisión, Epigmenio Ibarra, se lanzó contra Eugenio Derbez, quien desató una tremenda polémica en redes sociales, y es que terminó hasta siendo acusado de difundir noticias falsas. Eugenio Derbez se convirtió en tendencia en Twitter, luego de publicar un video en donde él habla acerca de una carta que recibió por parte de un médico de la clínica 20 del IMSS en Tijuana. En la misma red social, Ibarra escribió, la verdad, en el caso de esta situación, es además de una obligación ética, una necesidad técnica. Al difundir fake news, Eugenio Derbez produce pánico y la saturación antes de tiempo del sistema hospitalario, al que el viejo régimen había prácticamente demolido. Y es que según la carta y el video que compartió Eugenio Derbez, la situación de los médicos era tan terrible que estaban pidiendo el apoyo a la gente para que pudieran contar con cubrebocas, mascarillas, batas y overoles, pues ellos estaban pagando de su dinero estos insumos. En el videoclip de Eugenio Derbez podemos escuchar lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Amanecí hoy con una llamada de un amigo, de un amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Imagínense nada más. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo. Es por ello que con toda la pena del mundo nos vemos en la necesidad de pedir el apoyo de la ciudadanía. Sin insumos no podemos trabajar. Sin material no podemos ayudar a toda esa gente que nos necesita. Es desesperante ver el miedo en sus caras y ni siquiera poder darles unas palabras de consuelo o de esperanza. Así es, como ya lo pudieron escuchar de la viva voz del actor, productor y guionista Eugenio Derbez, un amigo suyo le envió esta carta. Él sabe que Eugenio Derbez es una persona bastante influyente y que su mensaje puede llegar a muchísimas personas. Por lo tanto, lo que Eugenio Derbez nos cuenta es que sí, efectivamente, él está hablando acerca de una sola clínica, en la cual se está informando que hacen falta insumos que son demasiado necesarios. Lo principal que podemos escuchar en este mensaje es que estos médicos están gastando su propio dinero. Exactamente, están invirtiendo más de la cuarta parte de su salario. Esto para poder conseguir equipo. En este video, Eugenio Derbez también solicita a sus seguidores que pudieran donar varios materiales, como cubrebocas, overoles, batas, botas y gorros desechables, así como gogles, caretas faciales y respiradores. Algo que también llama mucho la atención que escuchamos en el audio de Eugenio Derbez es que en esta clínica se pospusieron algunas cirugías que estaban programadas para que pudieran ocupar el espacio de emergencias y que a final de cuentas también se llenó. Ante la demanda de más espacios, se suspendieron cirugías del área de urgencias y se pasó a adaptar el quirófano. ¿Y qué creen? También está lleno. Por favor, necesitamos de todos ustedes. No nos dejen luchar solos. Necesitamos, y aquí viene la lista, cubrebocas N95, overoles desechables, batas desechables, botas desechables, gorros. Algo que llamó bastante la atención acerca de este mensaje es que no solamente llegó a los seguidores de Eugenio Derbez, sino que también llegó a las autoridades del IMSS, quienes desmintieron lo dicho por el actor de No se aceptan devoluciones. Y es que la cuenta de Twitter del IMSS de Baja California respondió, IMSS Baja California informa, sobre el mensaje en WhatsApp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de este padecimiento. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales. Esta vez, sin embargo, Eugenio Derbez optó por no quedarse callado y respondió a las autoridades de Baja California diciendo, No, no son fake news. Qué triste que se invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad que a salvar vidas. Que Dios los bendiga. Y es que además del primer video que Eugenio Derbez compartió, él subió otro video en el cual podemos escuchar lo siguiente. Hola a todos. Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda. Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor difundiera, los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido. Eso fue todo lo que hice. A raíz de eso, ha habido una cantidad de ataques, tanto hacia los médicos como hacia mí, diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto que... Así es, como Eugenio Derbez lo dijo. Los médicos de esta clínica lo contactaron directamente a él para que pudiera difundir esta noticia. Él lo único que hizo fue difundir esta noticia. Él no se inventó nada. De hecho, en el video él también agrega... Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí que lo negó. Son las dos y media de la mañana en México y estoy... Acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, ya no está en mí. Yo nada más estoy pasando el recado. Lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír. A mí no me gusta meterme en política. No le estoy tirando a nadie. Lo único que estoy diciendo es tratar de ayudar. Así es, definitivamente Eugenio Derbez no se quiso quedar callado. Lo que nosotros sabemos es que Eugenio Derbez literalmente se dedica a hacer reír a la gente y que no le gusta meterse en cuestiones de política. Lo único que él estaba haciendo con el primer video era tratar de ayudar a la gente. Es por eso que hizo hincapié en la frase Que triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Eugenio Derbez se convirtió tanto en objeto de ataques en Twitter al igual que en Instagram pues muchas personas lo acusaron de haber estado difundiendo noticias falsas. Es por eso que el productor Epigmenio Ibarra se unió a las voces que critican a Eugenio Derbez y en un primer mensaje a través de su cuenta de Twitter él escribió Con cordura, serenidad, patriotismo, solidaridad, apego estricto a la verdad así hemos de actuar. En este momento quien difunde fake news sabotea la lucha que unidos debemos librar contra esta situación. Llamó a Eugenio Derbez a rectificar una información que difundió y que es falsa. Sin embargo Eugenio Derbez como ya lo vimos y lo escuchamos no se retractó e insistió en que su información es verdadera. Respondiendo al segundo video de Eugenio Derbez Epigmenio lo acusaba de difundir pánico. Mencionando que verifiquen la información antes de crear miedo en la población. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú que opinas. ¿Crees que estuvo bien que en un inicio Eugenio Derbez compartiera esta noticia? ¿Crees que hubiera sido mejor para Derbez investigar un poco más acerca de esto antes de difundirla? ¿O en tu opinión crees que estuvo bien y Eugenio tiene razón? Dímelo aquí abajo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.